Hola a todos, acaba de estrenarse la segunda parte del capítulo 67 de Skibit y Toilet, y es una completa locura. A continuación les hablaré sobre todo lo que se vio en este capítulo. Comencemos. La batalla entre Super Toilet Científico y los Titanes ha comenzado. Podemos ver cómo los Titanes atacan primero y los niveles de poder están a favor de Toilet Científico, esto debido a lo debilitados que se encuentran los Titanes, pero aún así siguen dando batalla y en ciertos momentos ponen en apuros al malvado Toilet. La batalla de los Titanes contra Toilet Científico continúa. Luego de tantos golpes, los contrincantes quedan con menos herramientas. Titan Speaker se apresura y usa su núcleo para lanzar un potente rayo rojo y Toilet Científico no se queda atrás, él hace lo mismo, pero rápidamente Titan Camera corta su tentáculo. Toilet Científico se deshace de él con una onda expansiva, pero luego de esto aparece Camera con destapacaños junto con su vehículo glitch para destrozar algunos de los Gat Yets del malvado Toilet, aunque aún así logra ser derrotado por un rayo. Seguramente, luego volverá en la parte 3 del capítulo 67. ¿Ustedes qué piensan? Casi finalizando la batalla de los Titanes contra Toilet Científico, vemos cómo Titan Camera está atacando al malvado Toilet, pero vemos cómo detrás de él aparece Boss Toilet. Si Boss Toilet aparece, esto da pie a muchas teorías ya que no sabemos si es el Boss Toilet real o si es otro clon. Vemos cómo este Boss Toilet le lanza rayos a Titan Camera, dejándolo muy débil. En ese momento Toilet Científico aprovecha en usar su lengua metálica para quitarle la lente al Titán, ahora es vulnerable a la arma secreta de Toilet Científico. Una gran TV se encuentra en el pecho de Toilet Científico y con esto comienza a hipnotizar a Titan Camera, haciendo que este use su sierra para quitarse la cabeza. ¿Creen que Titan Camera perezca? ¿Titan Camera podría morir? Esto es algo que muchos están comentando y por obvias razones, al final del capítulo 67 parte 2 hemos visto cómo Toilet Científico hipnotiza a Titan Camera para que este se corte la cabeza. Aunque no podemos ver del todo el acto, Dafuk Boom si nos dejó con el tremendo Cliffanger y esto hace que pensemos si realmente perderemos a Titan Camera, uno de los más fuertes guerreros de la alianza. Ojalá no perezca y lo envíen a reparación. Este es a mi parecer, el mejor momento para que Titan TV haga aparición y derrote a los Toilets. ¿Qué creen que ocurra si realmente derrotan a Titan Camera? ¿Ahora qué gadgets tiene Toilet Científico? En la batalla de los titanes versus Toilet Científico, vemos que el Toilet muestra diferentes gadgets que usa en contra de la alianza, solo mencionaré los que hasta ahora no conocemos. En primer lugar, vemos cómo usa su lente para disparar explosivos. Esto lo puede usar de forma consecutiva por lo que su poder en batalla es formidable. En segundo lugar, tiene múltiples brazos, como los de Dr. Octopus. En estos tiene depósitos de ácido que les lanza a los titanes. Además con estos brazos también porta rayos de energía bastante potentes. Finalmente, al final del capítulo, Toilet Científico muestra su arma secreta, una cabeza de un TV grande con el que puede usar los poderes de hipnotización típico de los TV Man. Otras herramientas que usa el Toilet Científico. En primer lugar, tiene una lengua metálica especial con la que puede implantar parásitos y también usarla para golpear o para extraer cosas. En segundo lugar, los parlantes que extrajo del titán TV, estos los usa para generar ondas expansivas y también para infectar humanos y volver los nuevos Skibidi Toilets. Finalmente, uno de sus ojos tiene una prótesis que brilla de color rojo. Esta puede lanzar rayos laser muy potentes. Con este pudo detener al titán chiquito velocista. Ahora con todo lo que ha pasado en el capítulo han surgido teorías interesantes. A continuación hablaremos de esto. ¿El Boss Toilet que aparece en el capítulo 57 parte 2 es real? ¿O es otro clon? Esto es algo que nos hemos preguntado debido a que el Boss Toilet que aparece en este capítulo es igual al que pereció hace pocos capítulos, es decir igual de pequeño comparado con Toilet Científico y con casi los mismos gadgets que el clon. Esto es realmente raro debido a que si él fuera el real debería tener muchas mejoras para que podamos ver la diferencia de poder, o al menos deberíamos poder ver que su tamaño es superior. Pero nada de eso se muestra. Esto me lleva a pensar que este es un clon más. ¿Será que existen muchos clones de Boss Toilet? Esta teoría nos da paso a otra que es igual de interesante. ¿Super Toilet Científico puede crear clones de Boss Toilet de manera masiva? Esta es una teoría que puede ser factible debido a que realmente no parece que el Boss Toilet que aparece en la batalla de Toilet Científico con los Titanes sea real. Es decir, para qué hacer un clon tuyo si al siguiente capítulo vas a aparecer como si nada y sin ningún tipo de mejoras. Con ese tiempo extra que le dio el clon pudo volverse más fuerte pero no lo hizo. Me hace pensar que Boss Toilet está en otro lado escondido o quizás está muerto y que Toilet Científico ha logrado crear clones de él, por lo que ahora fabrica Boss Toilets por montones. ¿Ustedes qué piensan? Ahora con la posible muerte de Titan Camera surge la siguiente teoría. Super Toilet Científico va a crear un titán híbrido con el cuerpo de Titan Camera. Es algo que podría pasar ya que si de verdad fallece el Titan Camera, los Toilets tendrían su cuerpo a disposición para implantarle un Toilet, este seguramente sería el del verdadero Boss Toilet o quizás podría ser el nuevo cuerpo de Toilet Científico. ¿Pero ustedes qué opinan? Esto ha sido todo por este video, así que si les gustó por favor denle like y suscríbanse. Hasta la próxima.